No puedo más. Estoy agotado, señor. Tiene que vigilar la frontera, soldado peludito. Claro. Y el coronel y los altos mandos descansando, comiendo pollos en su jaula de oro. ¡Suscríbete al canal! El Teniente Azulín es un gran militar. Lo sabe todo del bosque. Sin duda podemos confiar en él. ¡Demos hacerlo! ¡Tenia! ¡Está prohibido, Teniente Azulín! ¡Cata! Mientras haya guerra, nosotros mantendremos un pase del ejército. ¡No me creceréis al ataque! ¡Suscríbete al canal! Gracias.